De regreso aquí en Auto Cero Sesenta, como les decía, vamos a hablar ahora de una de las partes favoritas mías del show, porque como hemos dicho en otras ocasiones, los fabricantes de autos no solamente hacen autos, hacen muchas otras cosas, crean empleos, que dan beneficios a las comunidades donde están sus plantas de producción, también donde están sus oficinas y un programa muy, muy especial que tiene la Toyota que van a regalar nada más y nada menos que 100 vehículos. Y como para hablar de esto está mi amigo y tocayo, Javier Moreno. ¿Cómo estás, Javier? Saludos, saludos, Javier, y gracias por la oportunidad de hablarte acerca de un programa tan importante para nuestra comunidad. Ya, y bueno, a ver, este es el tercer año, ¿no?, del programa que se llama 100 Cars for Good de Toyota. Tienes toda la razón. Después de dos años de mucho éxito con este programa, hemos decidido que es importante el continuar con 100 Cars for Good, que viene significando, ¿no?, viene siendo traducido a 100 vehículos para hacer el bien. El programa como tal está diseñado para ayudar a organizaciones sin fines de lucro, entiendas que organizaciones benéficas, a hacer su labor de una manera más eficiente en su comunidad. Y a través de este programa vamos a regalar, como tú muy bien dijiste, 100 vehículos a 100 organizaciones durante 50 días. Así que estamos muy, muy contentos por esta oportunidad que le daremos a 100 organizaciones benéficas a hacer su trabajo de una manera mucho más eficiente. Ok, vamos a explicar un poco ahí porque me quedó un poco la duda. ¿Cómo es esto que en 50 días, este es el plazo en que va a haber una votación? ¿Cómo es el proceso de esta promoción, de esta obra benéfica de Toyota? Es correcto. Son 50 días en los cuales el público va a estar seleccionando las organizaciones que van a recibir esos 100 vehículos. Pero déjame explicarte el proceso porque es bueno, muy, muy fácil. Toda organización que esté registrada con el gobierno federal como organización de fines de lucro, entiéndase una 501C3, toda organización benéfica tiene la oportunidad de aplicar o solicitar para ganar un vehículo de Toyota a través de este programa. Para solicitar tienen que ir a la página de internet 100 Cars for Good, o sea, 100carsforgood.com y en esta página, comenzando el lunes que viene, o sea, el 22 de julio, van a tener la oportunidad de comenzar a solicitar para ser parte del programa. El proceso de solicitudes va a durar del 22 de julio a el 5 de agosto. Ya para el 19 de agosto, Toyota va a anunciar 250 finalistas, o sea, 250 organizaciones que ya han pasado a la segunda ronda de finalistas, y ya para el 1 de octubre, el público todos los días va a tener la oportunidad de entrar a esa misma página de internet que viene siendo la página de Facebook de Toyota, para votar por 5 candidatos. O sea, que cada día, comenzando el 1 de octubre, vamos a tener a 5 de los finalistas en la página de internet, el público va a votar por sus favoritos, y las organizaciones que tengan la mayor cantidad de votos, las dos organizaciones que tengan la mayor cantidad de votos, cada día va a recibir un vehículo de Toyota para continuar su labor. Cada día, y lo bueno es que cada día, dos organizaciones van a recibir un vehículo de Toyota por un plazo de 50 días. Y lo más bonito de esto, Javier, es que no hay perdedores con Toyota, aquí nadie pierde. Las tres organizaciones que no resulten ganadoras del vehículo, obviamente Toyota van a dejar con las manos vacías, así que le vamos a hacer una donación a su organización de mil dólares. Guau, increíble. Déjame ir un poco otra vez al proceso, del 22 de julio al 5 de agosto se aceptarán las solicitudes, y hay un límite, ¿no? 2.500 que van a ser aceptadas, ¿es correcto eso? Tienes toda la razón, y es por eso que es importante que el público, si tiene un conocimiento de alguna organización que necesite un vehículo, alguna organización en su comunidad que pueda utilizar un vehículo para hacer su trabajo benéfico, pues tienen que decirle lo más pronto posible, porque una vez lleguemos a las 2.500 solicitudes, entonces cerramos esta ventana de aceptar solicitudes, así que es muy importante que lo hagan, que actúen muy rápidamente. Ya, y uno puede, la organización como tal tiene que hacer la solicitud, o yo puedo, por ejemplo, nominar a la Sociedad Protectora de Animales de mi comunidad, por decir un ejemplo. Esa es muy buena pregunta, Javier. No, tiene que ser hecho por la, o sea, la solicitud tiene que ser llenada por la organización misma, pero lo que tú sí puedes hacer es contactar a tus amigos o contactar al presidente de esta organización para exhortarles a que ellos llenen su solicitud para cualificar, para recibir un vehículo de Toyota. Ya, y entonces los premios, según este tengo entendido, los ganadores van a poder elegir entre una Highlander, un Prius, una Siena, una Siena Mobility, que esta es la que tiene, digamos, acceso para personas con discapacidades, me parece, ¿no? Correcto, eso es cierto, ha sido adaptada para ayudar a personas con discapacidades, correcto. O una Pickup Tundra, que esa me imagino que si son para organizaciones que dan servicios, como por ejemplo, ayudar a la gente con el trabajo, algunas cosas, es muy útil porque la Pickup Truck, obviamente, tiene mucha, mucha capacidad para hacer muchas cosas, ¿no? Bueno, no, así mismo es, y de hecho, todos esos vehículos que has mencionado y que son los vehículos que las organizaciones ganadoras pueden escoger para su organización, han sido seleccionados por Toyota porque son vehículos que proveen distintas facilidades o distintas herramientas para organizaciones para hacer su labor. Por ejemplo, hemos descubierto que hay organizaciones que trabajan con animales y que rescatan animales abandonados en las calles y en las comunidades locales y el Prius-V, les conviene porque tienen mucho espacio en la parte trasera. Sin embargo, la camioneta Tundra, que acabas de mencionar, le ha sido de mucha ayuda a aquellas organizaciones que trabajan para construir casas para personas que tienen bajos recursos. Déjame darte un ejemplo. Hace poco, o sea, el año pasado, en el estado de Massachusetts, hubo una organización que se llama All-Hands Volunteer. Son voluntarios con todas sus manos, ¿no? Trabajando día a día y arduamente. Ellos habían recibido una camioneta Tundra T Toyota y poco luego de recibir ese vehículo, la tormenta Sandy, que obviamente no podemos olvidar, se fue muy fuerte, obviamente llegó a la costa este de Estados Unidos y hizo mucho daño. Y especialmente en el estado de Massachusetts, fueron muchas personas las que perdieron sus viviendas. La organización All-Hands Volunteer, porque ya habían ganado el concurso de Toyota y tenían su Tondra, tuvieron la oportunidad de en menos de 48 horas llegar a todas las casas de las personas que habían sido afectadas para llevarles productos de primer auxilio, para ayudarlos con comida y para ayudarlos a limpiar sus casas una vez la tormenta ya había pasado. Así que, Javier, ahí tienen un ejemplo de cuán importante es este programa para comunidades a través de todos los Estados Unidos. Increíble, muchas gracias. Muy buena información. Y una pregunta rápida, porque nos está acabando el tiempo. ¿Pueden ser organizaciones pequeñas, organizaciones grandes, porque, por ejemplo, como Habitat for Humanity, que hace justamente eso, construir casas para gente sin recursos? Puede ser cualquier tipo de organización, ¿no? Sin fines de lujo. En Toyota no discriminamos. Así que siempre y cuando sean organizaciones registradas con el gobierno federal, como organizaciones tenésicas, organizaciones que en finas de lucro, tienen la oportunidad de participar en el programa. Lo que sí es muy importante es que las organizaciones estén preparadas para básicamente llamar a todas las personas que le apoyan en su comunidad para que voten. Correcto, correcto. Porque una vez nosotros seleccionemos a los primeros, o sea, los finalistas, que son 250 finalistas, de ahí en adelante, una vez nosotros anunciemos a esos finalistas, comenzando el primero de octubre, le toca al público general decidir quién va a recibir ese Toyota para hacer una... Bueno, gracias a Javier Moreno de Toyota, el programa One Hundred Cars for Good de Toyota en su edición, en su tercera edición y ya hemos puesto en facebook.com slash auto 060 toda la información para que estén ahí con ella y puedan seguir el programa. Muchas gracias, Javier y muchas gracias a todos por su atención en nuestra nueva edición de Auto 060. Yo soy Javier Mota, gracias a DJ Kafa y en los controles que nos ayudó y nos escuchamos muy pronto en una nueva edición de Auto 060 aquí en Cristina Radio Network. Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.